¿Qué onda raza? Estamos llegando aquí en San Francisco Cajolos, es la primera vez que estoy aquí, espero regresar para el próximo año, pues es un pueblo muy bonito, a la verdad, estar grabando el baile, está la Picos Hernández y otro grupo norteño, ahorita no sé cómo se llama, ahorita pregunto, ¡Hala raza! ¿Cuántos tiros son? Otra vez, agarra, agarra ¡Let's go! Vamos para arriba, vamos para arriba ¡S nome vamos para arriba! ¡Auda Picos! ¡ hepática! Si, voy a que he morado ¡Adad! ¡! ¡Argad! ¡T cheque la halla rush… ¿Cuántos le debo? Cuántos le debo 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 Para ponerse a llorar Y el viento se va alejando Frecuentcciones Mi piso estará alejando Y mi padres y mis hermanos Seguro que el viento estará alejando Me despido Para ponerse a llorar Si me tengas volcado abajo Será por tu voluntad Porque tú me digas Me has penetrado a tu corazón De nada sino el condominio Que en mi alma te hice Compares de tu ritmo Y sin ritmos de amor Si me encuentras volcado de un árbol A la bendiga Voy a robarte un rayo Una vez No hay quien no sepa Que no voy a dar la razón Otra vez, otra vez, otra vez Me dieron el cielo Pero tú no valoras de lo grande De mi corazón Mientras volcamos en el árbol Verás semeando brillar el amor Porque te dejé la razón Más muertos y vida En este dolor Más muertos y vida Más muertos y vida Y antes de que me viajou Más muertos y vida Más muertos y vida Y antes de que me viajou ¡Gracias! 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 Un aplauso bonito, señoras y señores. ¡Aún un regreso! ¡Les presentamos un trajeto de verla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Deje Un recanto y otra Esplendación en mi corazón Y algo que antes escribiré Que sepan de mí Aunque yo nunca senté sentadas Que estoy aquí No riegues esas plantas Riegalas con mucho amor Ella sabe oscurecer Siempre puedo regresar Para que nos cerramos Cuando te lleve a la tarde No cumple la vida Rola Dios mucho por mí No me vayas a llorar No me vayas a llorar No me vayas a llorar Pero no me vayas a llorar No me vayas a llorar Gracias.